En tiempo de cuna bichero Gracias le doy a mis viejos Que por sus sabios consejos Llenos de sabiduría Recuerdo amor y chalito La clemencia y la dormía Allí transcurrió mi infancia Parte de la vida mía Digo que soy del campo De amanzar po' trasmaranto Tengo la cuenta perdida Y hago informado en el llano Como el llanero se cría Enlazando y ordeñando Cincuenta vacas parías Aquí voy poquito a poco Un tío todo poderoso Y así lo hiciera mi guía Contando con mi talento Y soñando que algún día Pueda ser un gran cantante Donde ya reconocía Como todo buen llanero Con raza de parrandero Y de buena dinastía Respetuoso con el público Que me brinda simpatía Nuestra música llanera Cuenta con la firma mía Otra guaricaño nato Que no hace un barujo chazo A meterse en la corría Vengo de Valle a la Pascua Tierra de Benjamín Díaz Ambiente Guillermo Hernández Y Valería de María Guarino al mate palmiño Como si Humberto Castillo Y Glenda la consentía Se nos juegan las rondas Silbando una melodía En la sabana del cielo Hay una fiesta prendía Con arpa Llorín Loreto El artista más completo De mucha categoría El conjunto morichal Llora de melancolía Y su arpa en un rincón Extraña a su compañía Música Música Vamos mi cuna bichero Que el camino es culebrero Por bajadas y subidas No faltarán comentarios Llenos de mala energía Malponiendo al que trabaja Con constancia y gallardía Pero somos más los buenos Que abonamos al terreno Sin falsas ideologías Pa' que siga germinando La musa y la poesía En esta generación Rebosante de energía Y ya para concluir Me tengo que despedir Expresando mi alegría Dándole gracias a todos Por estar en sintonía Que entienden lo cultural Que ocurre en la geografía Todos somos necesarios Aquel que trabaja en radio Redes de tecnología Reciban mil bendiciones Con salud, paz y armonía Y alimento espiritual De Jesucristo el Mesías Música 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 Música